Saludos amigos cofrades La Archicofradía de la Expiración de Málaga Está pensando en realizar un proyecto de ampliación de su casa de hermandad Podría suponer una inversión próxima a los 7 millones de euros La actuación ya ha sido aprobada por la Junta de Gobierno de la Cofradía Y está pendiente de ser presentada ante la Gerencia de Urbanismo Su intención es colocar la primera piedra Tras la finalización de la Semana Santa de 2021 Antes la expiración tiene por delante un prolijo proceso administrativo Que además de la parte municipal requerirá del visto bueno de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía La ejecución de la citada ampliación se materializará sobre la parcela anexa a la Cofradía Localizada junto a la Parroquia de San Pedro La nueva construcción tendrá unos 2000 metros cuadrados Acogiendo todo el equipamiento de la Cofradía Incluyendo el Salón de Tronos Por lo que el espacio de la actual Casa de Hermandad Dispondrá de un salón de actos con capacidad para unas 300 personas Estando con esta nueva configuración La puerta principal de la Casa Hermandad En el lateral del nuevo bloque Mirando hacia la sede de Hacienda También quieren realizar Varias plantas de aparcamiento subterráneo En la citada parcela La firma de este trabajo corresponde al estudio Encabezado por Javier Higueras y Alejandro Pérez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!